Ahí les va esta de otra de mis agrupaciones favoritas con las que crecí Un merda y del grupo Intocante, ahí les va No piensas un poquito y te arrepientes de lastimarme, de engañarme Por favor, compréndeme Ya no quiero más mentiras No te quiero convertido Si yo te entregué mi vida Y no quieres más mi amor Yo te he formado ¡Vámonos! ¡Vete ya! ¡Vete con ella! Con quien quieras mientras yo Voy a buscar una manera de olvidar Voy a sacarte de mi historia Tu regalo de mi memoria Este dolor Porque tú Me amaste de verdad Siempre jugaste con mi amor Todo mundo lo sabe Y la menos yo Voy a aceptar Mi realidad será mejor Acéptame la idea De marchar y te dar la vuelta ¿Qué opinas, Javi? Y yo Dime dónde ha quedado Todo lo que nos juramos Dime dónde ha quedado El amor que te he entregado Dime cómo has olvidado Los momentos que pasamos Dime cómo hiciste tú Para no extrañar mis labios Porque yo no he podido conseguir El minuto donde no estés tú Pasando por mi mente Dime tú cómo debo olvidar Para ya no sentir el dolor Que me mata lentamente Siempre nos amamos igual Pero tú me pudiste olvidar Y yo sigo queriéndote fuertemente Si tu cariño se acabó Mi amor ¡Ánimo! Pues me busco otro Un desengaño no es morir Sabrías Porque mi vida es toda tuya Estoy contenta la verdad Con tu franqueza en explicar Que yo llegué tarde a tu amor La vida es cómoda y al final Sabrías Que si te quieren ya van a ser Si tu cariño se acabó Estoy tranquila Corazón Al fin que nunca comenzó Ya de mi parte no hay No hay No hay No hay No hay Porque mi vida es toda tuya Estoy consciente de lo que haces Pero mi vida es toda tuya La vida es corta y al final Sabrías Que si te quieren ya van a ser Si tu cariño se acabó Estoy tranquila Al fin que nunca comenzó Desengaño Desengaño Pues morir